La persona que no puede atraer no tiene una visión. Todo lo que veas adentro, todo lo que veas en tu mente, lo vas a ver en el mundo físico. Tu trabajo, mi trabajo, es plantar la semilla, plantar esa idea, cuidarla, regarla, abonarla. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mantener la imagen ahí. Tenemos que mantener la imagen de lo que queremos. Y generalmente, la gran mayoría de las personas inconscientemente están visualizando lo que no quieren. Vos tenés que encargarte de lo que crees. Vos tenés que encargarte de la imagen. Y el resto se encarga el universo. El resto se encarga Dios. Y cómo se encarga Dios te va a guiar. Y cómo te guía a través de la intuición. La intuición es una de tus facultades superiores. Todo el tiempo estamos siendo guiados. No podés moverte por dentro y estar estático por fuera. Esto lo decía James Allen. Dentro tuyo vienen imágenes. Y esas imágenes te generan una emoción. Y esa emoción va a generar una acción. Por eso la importancia de darle energía a nuestra visión. Esto es fundamental. Si vos no le estás dando energía a tu visión, le estás dando energía a lo que no querés. Por lo tanto, vas a dejar que el paradigma te siga condicionando lo que podés ganar. Por lo tanto, vas a dejar que el paradigma te siga condicionando tu tiempo, tus relaciones, tu creatividad, tu productividad y todo lo que haces en tu vida. Ahora, esta es una idea clave. Siempre actuamos de acuerdo a las visiones e ideales que tenemos dentro. Nunca vas a poder actuar sin antes no ver la imagen dentro. Y quiero compartirte una frase que es muy poderosa de Wallace D. Waters, de la ciencia de hacerse rico. Y dice así. Para hacer las cosas en la forma en que usted quiere hacerlas, aprenderá a adquirir la habilidad de pensar en la forma en que usted quiere pensar. Este es el primer paso para volverse rico. Y pensar lo que quiere pensar es pensar verdaderamente sin importar las apariencias. Por eso la importancia de mantener la imagen ahí, de mantener lo que queremos. Igual a Z. Waters decía que pensar es el primer principio para volverse rico. Si vos lo podés ver en tu mente y lo mantenés ahí con emoción, lo vas a ver en el mundo físico. Pero hay que entender algo. Vas a ser guiado. Y cuando seas guiado, vas a actuar. Al mismo tiempo, Steve Jobs decía que no podés unir los puntos en el futuro. La única forma de unir los puntos es mirando hacia atrás. Es decir que vos nunca vas a saber cómo unir los puntos en tu futuro. A medida que vos vayas actuando, a medida que vos vayas creando la imagen en tu mente, vas a seguir siendo guiado. Ahora te voy a compartir los cinco pasos para que vos puedas salir del estancamiento y para que vos puedas manifestar mucho más rápido tu meta. El paso número uno, tenés que tener una meta a 30 días. Es decir, que si vos tenés una meta a 6 meses, si vos tenés una meta a 9 meses, esa meta la tenés que dividir. La tenés que dividir por 9 o la tenés que dividir por 6. Eso va a dar tu meta mensual. El paso número dos, esto es muy importante. Escribí tu meta en un papel, todas las mañanas. Al levantarte, escribí ideas que te acerquen a esa meta. Este es un paso vital. Tomate entre 10 minutos, 20 minutos para anotar todas las ideas que te llegan. Por ejemplo, cómo puedo mejorar los resultados en mi negocio. Cómo puedo ayudar a más personas. Cómo puedo generar más ingresos. Cómo puedo hacer más en menos. Y empieza a escribir todas las ideas que te llegan. El paso número tres, con las ideas que te llegan, empieza a hacer planes de acciones. Todos los días tenés que hacer acciones que te acerquen a tu meta. El paso número cuatro, espera el feedback del universo. El universo siempre te va a dar la retroalimentación. Y el paso número cinco, ajusta el plan y las acciones. Fíjate qué es lo que funcionó y fíjate qué es lo que no funcionó. Y lo que funcionó, duplicalo. Y lo que no funcionó, fíjate, si lo mejorás o si lo eliminás. Estos son pasos muy poderosos. Y si vos los implementás, van a cambiar los resultados en tu vida. Y ya. Y ya.